¿Quieres cambiar el tono de tu iPhone pero no sabes cómo? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión vamos a aprender a cómo cambiar el tono de llamada en el iPhone. Muy bien, entonces lo primero que vamos a realizar es dirigirnos a la ruedita de configuración. Una vez aquí vamos a buscar la opción denominada sonidos y vibración. Perfecto, entonces aquí vamos a tener varias categorías. Vamos a ubicarnos en donde dice sonidos y secuencias de vibración. Entonces ya tenemos opciones como tono, tono de mensajes, mensaje de voz, correo nuevo, correo enviado, etc. Vamos a presionar en donde dice tono. Y listo, entonces aquí nosotros ya podemos, por ejemplo, elegir el tono que más nos guste. Y también si deseas en la parte superior tenemos la opción de vibración. Y aquí podemos crear nuestra propia vibración o a su vez elegir las opciones que se ven en pantalla. Y listo, entonces así de fácil y sencillo nosotros vamos a poder cambiar el tono de llamada en nuestro iPhone. También lo que puedes hacer es modificar si deseas que el tono suene pues bajito o a su vez alto, ¿no? Simplemente vas a mover aquí en donde dice volumen de tonos y alertas. Y listo amiguitos, eso sería todo. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides regalarnos un enorme me gusta y sin nada más que decir, hasta la próxima.